¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexi y estoy jugando Pokémon SoulSilver y en este episodio vamos a ir a por el gimnasio de los malva. Bueno. Hola, joven promesa. Yo no soy entrenador, pero puedo darte algunos consejos. Créeme, si decías de mí, no te costará nada obtener el título de campeón Pokémon. ¿Qué? ¿Me harás caso? Muy bien. Los Pokémon de Igoglanta son tremendamente vulnerables ante los Pokémon de tipo volador. ¡Recuérdalo! Bueno, básicamente no puedo utilizar... no lo debo utilizar Pokémon de tipo planta. Y por esta cosa se puede pasar, LOL. En serio, parece que no hubiera nada. La coca esa no se va hasta arriba. ¿Te provocan vértigo a estas alturas? Es que esa es la mejor forma de saber lo que siente un Pokémon pájaro. Podemos esquivar a los entrenadores utilizando ese camino invisible, pero yo he pasado a hacer eso porque yo quiero entrenar. Tío, en serio, si Gastly tuviese rayo en estos momentos, es que no me quiero imaginar lo mucho que triunfaría. Porque es que tiene muchísima potencia y podría destrozar a esos estúpidos pájaros. Pero no, desgraciadamente le mete rayo, que aparece hasta mucho más adelante. De hecho, creo que tengo que esperar a llegar a la Cueva Celeste para ponerle rayo. Pero bueno, ya tiraré con otros ataques. Maldición. No sé qué hacer, la verdad. Maldición es posible que nos sirva, pero no sé. Sacrifica la mitad de nuestros PS y el Gastly no es un Pokémon muy resistente, queríamos. ¡Bum! Vaya, vaya, en empujamiento por sorpresa pierdes el equilibrio. Tío, pero si estoy lejos del porte. Bueno, salvo que me empujes en diagonal, dudo que pueda llegar a tirarme. Que tengas mucha potencia y puedas lanzarme bien lejos. Pero yo lo dudo. ¿Vas a sacar aquí lava? Ataque arena. Tío, en serio. Voy a sacar aquí lava otra vez. Ataque arena. En serio, odio este ataque porque luego empiezo a fallar todo. Ah, la genia, ya está liada, ya está liada, ya está liada. Vale, muy bien. Ese crítico ahí ha estado muy bonito. Perfecto. Soy Pegaso, líder del gimnasio de Ciermalva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se aburran así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaros. Bueno, líder Pegaso. Empieza con su Pidgey al 9-9. Yo saco a mi Gasly. Y va a sacar aquí lava. Ataque arena. Vale, esto no... No es que me dé mucho miedo. Ay, mierda, dice que rápido. Bueno, no importa. Toma ya, sí que le ha hecho daño. Tiene un montón de potencia este estúpido Ciermalva. A ver, Dicioto... Mira. De hecho... Es que se me ocurre una cosa. Voy a ofreírnos y saber qué pasa. He fallado. Va, Tornado aquí es especial, así que no... No pasa nada. Vamos con Asquas. Bien. Placaje no me asusta. Y con otro Asquas y está fuera de combate. Pues adiós, Tornado. Y ahora estoy del nivel 13. Y ha ganado bastantes segundos de experiencia con esto. Bueno, el equipo va bien por ahora. Por ahora el equipo va bastante bien. La medalla del Cefiro de Vegas. Y también nos dará la MT-13. No, no. La MT-13 no. La MT-51, respiro. ¿Por qué he dicho 13? Porque la 13 es Raya Íñelo. En serio, se me ha ganado ya un montón. Bueno, bajamos y salimos aquí. Y ahora es cuando el profesor él nos llama. Vale, le hemos descuerto. Como es, es difícil contar de todo el Taddy, pero quiero que cuides el WP. Mi ideal está en la tienda WP de Cefalva. A ver. Alguien te lo dará. Leo demasiado rápido, tío. Bueno. Voy a hablar con el tipo este. Porque nuestra madre nos ha enviado una superpoción. Y el ayudante está aquí. No sé qué hacía yo viendo hacia ahí arriba. Sí. Pues tengo que encargarme de este nuevo Pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cerrar unas puertas. Sí. En este juego hay un Togepi. Y saliese bueno en otra vez. Y con dicha lo podríamos utilizar. Pero con entusiasmo sería un puto asco. No le beneficia en absoluto esa habilidad porque... Togepi siempre es un atacante especial. Es que yo en mi puta vida he visto un Togepi... Perdón, un Togepi físico. Así que yo no sé para qué le ponen esa habilidad. Yo creo que le deberían dejar con habilidad unitaria dicha. Bueno, ahora el tío este... Bueno, ahora el tío este... Nos va a dar una semilla milagro. Lo malo es no poder hacer absolutamente nada con este... Gástrico, la de la mierda. Es que yo utilizo un tipo de tozo venenoso. He de evitar esos ataques como sea. Porque si utilizan un tipo de tozo venenoso... Y me envenenan... Adiós, muy buenas. No voy a utilizar un Belsprout en esta serie. Principalmente porque es que... A ver... Aparte de que he utilizado a Belsprout y sus evoluciones en Let's Place... Pues ya tengo un Pokémon de tipo veneno. Y este Mari... Pues no sé, igual lo atrapo. Mira. Voy a tener cuidado, eh. No sea que nos paralice o nos haga alguna. Y va a dormirlo. Así ya tengo total seguridad de que lo vaya a atrapar. Fácilmente. Venga. Bien, Mari me ha atrapado. Ahora dime... Por favor, dime que es de buena naturaleza, tío. Dime que es de buena naturaleza. O si no me cagaré de todo. No, no es muy buena naturaleza, que digamos. Si fuese manso, todavía. Pero no. Audaz. No soy alguien que tenga mucho esfuerzo con las naturalezas. Pero bueno. Otro Mari... O sea, yo creo que lo voy a vencer. Y luego ya, si eso, buscaré un Mari fuera de cámara. Sí, sí. Va a ser un combate rápido. Sí. Va a darte mi número. El joven este, ¿hablamos con él? No. No lo hicimos. Hicimos bien en hablarlo... Hablarle para confirmarlo. Joder, tío. Es que... Tengo aquí este... Quilava. Perdón, este Gastly. Es que no puedo hacer nada con él, tío. Tengo que estar todo el tiempo cambiando. Es muy complicado tener que entrenar... Así. Esa, mira, te intriga. Bueno, lo bueno de Nidoran es que no me pueden envenenar. Perdón. Mejor dicho, lo bueno de Gastly es que no me pueden envenenar con punto tóxico. Así que he podido vencerlo fácilmente con lengüedazo. Ha tomado turnos, evidentemente, porque Gastly no es un Pokémon muy ofensivo en ataques físicos. No, 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 no. Y los pescadores esos prefiero dejarlos de aumento, porque más adelante tendré un Marip de buena naturaleza, no este evidentemente, y me pueden servir para entrenarlo. Debo de conseguir un Marip antes de entrar en la Cueva Unión. Bueno, Gastly de momento está yendo bien, ya que es inmune a estos ataques. Y son Pokémon muy débiles, puedo vencerlo fácilmente. MT 9, recurrente. Esta MT no nos va a servir para nada, así de claro lo digo. Contra los ataques no puedo hacer nada en absoluto. A ver que rápido fuera de combate. Tío, ¿en serio? Sí que hay Pokémon salvajes, ¿en serio? Es que el paso que doy, Pokémon salvaje que sale. La de Dios, tío. Eso me podría haber jodido, ¿eh? Puto golpe crítico, ¿en serio? Bueno, no creo que te ciervan contra mi pilava. ¡Hostia! Es verdad que este tiene un Wooper. ¡Vamos a ver! ¡Ay, madre! Vale. Va, pistola agua no es nada. Es muy débil con los ataques especiales para hacerme daño. Los pescadores no... Voy a hablar con ellos en un momento. Más adelante, cuando tenga un Marip ya les hablaré. Pero, ¿tú de qué vas, tío? ¡Follow! Claro que tú, no te digo. Bueno, nos vamos a curar a mi equipo. Y por cierto, en ese centro de Pokémon nos van a dar un par de cosas. Cinta elegida. O cinta fuerte. Sí. Esa es una caña vieja. Este objeto nos puede servir más adelante. Yo ir uptando, como siempre. Sí, voy recogiendo Bomburi, aunque de momento no he encontrado mucho. Bueno, a ver, es por las cibovols. ¡Sí! Se pueden conseguir bol. Lo malo es que el método para conseguirlos es muy lento. Lo mejor es acumular un montón de Bomburi y dárselos todos de golpe. Pues bueno, vamos a guardar aquí la partida. Y vamos a dejar el episodio. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!